Bendiciones de los altos hermanos, en esta mañana los preescolares, las maestras Araceli Salmoes, Yaraika Lozada y Vanessa Alonso, tenemos el gusto de presentarles a los niños más pequeños del templo. Como primer punto tenemos a la niña General Rick con el versículo. Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Praise the Lord. Ellos van a estar cantando la canción, Yes, Jesus, love me. Sí, Cristo me ama. Jesús, love me, this I know, For the Bible tells me so, With the ones to Him belong, They are weak, but He is strong. Yes, Jesus, love me, Yes, Jesus, love me, Yes, Jesus, love me, The Bible tells me so, All that Joy, I know, Yes, Jesus, love me, Yes, Jesus, love me, yes, Jesus, love me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!